Hablando de dinero, el gobierno al fin envió la proforma presupuestaria del 2021 a la Asamblea Nacional. La proforma del presupuesto general del Estado fue remitida por el gobierno del presidente Lazo para, perdón, este domingo al legislativo, constituida sobre la base del manejo responsable y la transparencia en las finanzas públicas. El monto de la proforma es de 32.948 millones de dólares que contempla la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios que representa una disminución de 2.549 millones comparada con el presupuesto inicial del año 2020. La CFDD, es decir, la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, será de 4.205 millones, es decir, mil millones más que la del 2020. Supuestos macroeconómicos. Los principales supuestos macroeconómicos que sustentan la proforma son precio promedio del barril de exportación de petróleo en 59 dólares con 80, crecimiento del PIB 3.02, inflación menos 0,05, volumen de producción de petróleo 177 mil millones de barriles y PIB nominal 103.877 millones. Resultado fiscal y necesidades de financiamiento. Los ingresos de la proforma totalizan unos 23.042 millones y los gastos ascienden a unos 27.855, dando como resultado un déficit global de 4.812 millones de dólares sobre la línea de la Cuenta de Ahorro de Inversión Financiamiento equivalente al 4.63% del PIB. Esa cifra representa unos 911 millones, a ver, 911 millones, perdón, 911 millones menos del déficit de ejecución presupuestaria del 2020. Yo sé que ustedes están, y me pasa a mí también, yo sé que ustedes están 20 mil, un millón, dos mil, cinco mil, 33 mil, 44 mil, está mal, está, pero, falta un déficit de 4 mil y le van a regalar mil, yo sé que les pasa porque a mí también me pasa. La cosa es ver el resultado cuando se nota en las calles, cuando se nota en la gente, cuando regresa el circulante, cuando volvemos a sentir que la gente puede comprar lo que desea, cuando le devolvemos el poder adquisitivo a la clase media, no destruir a la clase media, grave error. Hay un déficit, es el presupuesto, se discutirá hasta el final del año y veremos qué pasa, mis queridos amigos, con todas las acciones, con todos los resultados, con todas las observaciones y todo lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Que no avizora nada bueno con todo lo que ha ocurrido, que no avizora nada estable con todo lo que ha pasado. El gobierno asomó por fin luego de casi 100 días, si no me equivoco, creo que mañana se cumplen 100 días, si no estoy mal, mayo, junio, julio, agosto, o no, todavía no, todavía no. Bueno, la cosa es que tres meses sí creo que tiene. Asoma recién con esto, esperemos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!